Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. Yo como cada semana estoy aquí con mucho gusto y toda la energía para darles recomendaciones cinematográficas. Y está conmigo Jorge Domínguez. Jorge, bienvenido a este programa. ¿Cómo te sientes? Bien, como tú digas. ¿Y tu micrófono? Bien, como tú digas. ¿Eres un robot? Estoy diseñado para complacer tus sentimientos. Es que acabamos de ver el fin de semana una película que se titula El Hombre Perfecto y la pueden encontrar en HBO Max. ¿Dos mil diecinueve? Es de dos mil diecinueve. El hombre perfecto. Y la verdad está bastante interesante el análisis que plantea de las relaciones humanos-robots. Pues porque es un tema que está actualmente muy, pues muy en tendencia. Y aparte ya es una realidad que ya nos alcanzó, Jorge. Y bueno, pues ahora sí, ¿de qué va a tratar el programa del día de hoy? Pues vamos a hacer la continuación de la lista de películas de Double Gangers. Esto es Los dobles andantes. Ya habíamos hecho un programa, nos quedamos a la mitad de la lista con quince películas. Hoy vamos a decir las otras quince películas. La verdad es que los géneros son muy variados. Hay desde el terror hasta la comedia, el romanticismo. Y pues son películas que se han dado precisamente por este aire imaginativo de encontrarse con un doble. Ya sea en esta vida o en el presente o de viajes como entre cuerdas de tiempos pasados o futuros con otros tus, pero en diferente dimensión de tiempo. Y también pues están los dobles andantes que ya habíamos platicado la vez pasada, que son pues extraterrestres que toman la forma humana duplicando algún ser humano. Y pues esto lo hacen pues con el afán de pues apoderarse de la Tierra. Y así es como vamos a iniciar la lista del día de hoy. Vamos a iniciar con la película número treinta. Esta película se llama Lost Highway de 1997 o Camino Perdido. Pues sí, es una película de género suspenso, suspenso terror. Y pues ahí está la recomendación. También tenemos en el número veintinueve La doble vida de Verónica. Esta no la pude encontrar en ninguna plataforma de streaming. Entonces si alguien la encuentra, pues igual y pasarme el link o decirme dónde la puedo ver. Porque leí la sinopsis y parece ser que también está bastante interesante. Esta es de mil novecientos noventa y uno. También está La mujer pública. Igual es una película donde aparecen dos mujeres idénticas. Y también está, sabes, muy ligado a este tema, las películas que abordan el robo de identidad. Hay personas que aprovechando esa similitud de características físicas, pues toman la vida de otra persona. Y se hacen pasar por estas para hacer sus fechorías. También encontramos otra película que acabo de ver, detuve la oportunidad de ver. Esta película es de dos mil uno. Se titula Otro Día. Y la verdad es que es una muy buena opción para todos aquellos que tienen Tubi. Porque es una película que pueden ver gratis. Y la verdad la trama está súper interesante. Entonces, empieza pues una chica contando su historia. Ella está casada con un oficial de policía. Y dice, esta es mi historia, ¿no? Estoy casada con... A veces lo peor o lo más terrorífico que te puede pasar es que tus sueños se hagan realidad. Y vemos a ella que está felizmente casada con su esposo, un chico bastante guapo. Y pues recibe la noticia de que acaba de ser aceptada para cursar sus estudios en medicina. Y al mismo tiempo resulta estar embarazada. Ella realiza un solo viaje en el tiempo como por una experiencia un tanto traumática. Ella se encuentra ante la disyuntiva de si tener a su bebé o no tenerlo. Porque quiere ingresar a la escuela de medicina. Sin embargo, siente que no va a poder con la carga de la responsabilidad de tener al bebé. Y aparte, cursar su universidad en medicina. La película está muy bien abordada porque es difícil explicar con palabras. Evidentemente, este tipo de experiencias de viajes en el tiempo. También esto de los encuentros con tu doppelganger. Sin embargo, la puesta visual de la película, la puesta en cámara es muy buena. Y también cómo van hilando la historia con otra historia de amor que parece tiene con su mejor amigo, que es pintor. Pues es una excelente opción, una excelente recomendación. Y la pueden ver totalmente gratis en Tubi. La siguiente película es la del Prestigio. Esta del Prestigio sí está disponible. Está disponible en Prime Video. Y ya la habíamos comentado anteriormente en Explorando Ando, cuando comentamos la del truco final y el Prestigio. Son dos películas de magia que, bueno, que en el caso de la del Prestigio, pues habla de unos gemelos que realizan un truco. Un truco de aparecer, pero pues en realidad no hay ningún truco de magia. Es simplemente una cuestión genética. También tenemos otra película que se titula Comportamiento Perturbado y es de 1999. Esta película también aborda cuestiones como de aliens, pero no es muy clara si sí es por los aliens o es por algo más. La número 20 es de Faculty, Aulas Peligrosas. Aulas Peligrosas es del director Robert Rodríguez y la pueden ver en Prime Video. En esta, bueno, un grupo de alumnos se encuentran con que sus maestros pues parecen ser más bien extraterrestres. Y pues al descubrirlos tienen que organizarse para que no se apoderen de toda la Tierra. También tenemos Invasores de Marte de 1953. Esta película, la primera vez que yo escuché de ella fue cuando tendría como ocho años, pero la verdad es que no la he podido encontrar a este tampoco. Es una película totalmente igual de culto. Me comentaste que sí la viste. Bueno, yo la vi hace muchos años. Para la época en la que se hizo, el proyectar a alguien, o en este caso a un extraterrestre, devorando a un humano, pues sí es un poco fuerte en cuanto al año en la que se hizo. Hoy lo veo y pues me puedo reír por las imágenes, pero sí es una película, como tú dices, sino de culto, sí es de las que aborda este tema, no con las ideas amigables de los extraterrestres, sino como una especie que llega a dominar, a controlar al ser humano. Bueno, tampoco he podido, yo la he buscado en video, no la he encontrado, ni siquiera pirata, y en las plataformas no he podido ubicarla, no al menos completa. Ahora viene una película totalmente terrorífica, se titula El Triángulo. Esta película es de 2013 y pues la protagonista es madre de un niño con problemas de discapacidad, de capacidades diferentes, pues decide tomarse un fin de semana, subir con sus amigos a una lancha y su lancha, bueno, llega a encontrar un barco que aparentemente no tiene tripulantes, entonces deciden conocer el barco y al subirse a este barco, pues pierden el otro barco en el cual llegaron al barco y terminan pues varados dentro de este barco y dentro del barco, pues hay un encapuchado, una persona malévola que los va matando a todos poco a poco con un hacha y bueno, el final es impactante porque pues también habla de estos extraños sucesos con Doppelgangers. También tenemos la película El Doble Amante. Esta película pues también refleja los deseos ocultos, esta película es una película francesa. Sí, fíjate que sí vi esta película, me parece un tanto complicada, porque la más enferma es la chica para mí, o sea, sabe y entiende que hay gemelos, son gemelos con personalidades evidentemente distintas, contrarias entre sí, uno de los gemelos tiene un conflicto bastante fuerte y sin embargo ella sigue teniendo ese acercamiento incluso sexual con ambos y no sabe de quién está embarazada porque dice es que es mi hijo, no espérate, pero tú no eres mi esposo, ¿no? A ver, dile a tu esposo que es mío. Entonces sí empieza ahí un conflicto que para mí no termina por resolverse porque considero que la más enferma de estos cuates pues es ella porque aún sabiendo la circunstancia que está viviendo, pues ahí está metidota, ¿no? Le gusta el dos por uno por la noche, entonces eso no es padre porque al final… Genera una rivalidad entre los dos hermanos que de por sí ya se odiaban y ya… Incluso la separación de los hermanos se da porque ya había sucedido una circunstancia más o menos similar, una relación había sido fallida de manera fatal, pero aún sabiendo esta tipa lo que había pasado, pretende resolver el misterio. Bueno, la siguiente película, la número 12, se llama la película Coherence, es del año 2013 y el director es James Barberkitt. Esta película es una joya. Fíjate que ahí hay unas… me quedan muchas dudas evidentemente, como por ejemplo las luces de emergencia que en un lado son rojas y en el otro son azules, ¿no? Si mal no recuerdo. De hecho es que todos, ya ninguno de los que salió de la casa volvió a su casa original porque las únicas que no salieron, que se fueron a dormir y la que estaba en la cocina son las únicas que pertenecen a su casa de origen. Todos los demás hicieron un revoltijo porque salieron, volvieron a regresar y nunca regresaban a la casa de origen porque esas realidades iban como girando, girando, entonces era como la ruleta rusa. Salías de la casa y llegabas a otra realidad. Te deja la idea… Con pequeñas diferencias. Te deja la idea de que puede existir o que no es muy alejada la idea de que efectivamente haya un doble de nosotros. Si mal no recuerdo, alguien me dijo que había siete dimensiones, que podíamos estar interactuando en siete dimensiones, entonces muy probablemente esta película se acerque a una situación de dimensiones y que nosotros tengamos un doble, entendido un doble como nosotros mismos en otra dimensión. Es más o menos lo que… Lo que plantea la historia. Lo que plantea la historia y ciertos aspectos, por ejemplo, insisto, las luces que son de diferente color. Lo que meten adentro de la caja, la foto que se toma, la foto que meten adentro para recordar que están todos esa noche, los números. Te habla de alguna diferencia en las dimensiones y te habla también de reacciones distintas según la dimensión en la que te encuentres. Eso también porque recuerda que en un lado unos son violentos, otros dicen no, aguántame, no, no, no. Otros son más sensatos, otros son más pasivos. Entonces eso también… Diferencias en el carácter. Puede traer alguna cuestión interesante, ¿no? ¿Qué harías si estuvieras en una circunstancia igual, pero con diferentes elementos externos? Bueno, te puede generar una respuesta distinta. Está interesante esa propuesta de película. Sí, como tú dices, ha recomendado ampliamente y se puede seguir recomendando, ¿no? Sí. La siguiente película, la número 13, es Nosotros, Us, de 2019. Y pues básicamente también aborda esto de los doppelgangers, pero son como una versión mala que convive aquí mismo en la tierra, pero son como sacados seres del inframundo porque tienen intenciones de asesinar a los verdaderos huéspedes, bueno, sí, a los verdaderos humanos y robar sus vidas. Entonces una familia se ve enfrentada a este dilema de matar y sobrevivir o que los maten y perder su familia, ¿no? O su calidad de humano, ¿no? Supuestamente también. La número 14 es El bosque maldito, The hole in the ground. Esta película es de terror, género de terror y suspenso. Es donde básicamente la historia empieza con la mudanza de una mujer hacia una zona rural que es un bosque. Va con su hijo, sin embargo, su hijo se pierde. Y ya que su hijo se pierde, pues cuando regresa ya parece no ser el mismo niño que se fue. La película número 15 sería Shizopolis. Esta es una película surrealista experimental. La pueden encontrar en Google, Google Películas, Google TV y en Amazon. Fue dirigida por Steven Sodenberg y este director fue el mismo que hizo la película de Erin Brockovich. Ya. No, 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 fíjate que no la he visto. ¿De qué año es esta película que me indicas? De 1996. 1996. 1990. Quizás ya se me hace la imagen un tanto conocida. Voy a identificarla a ver qué tal. La siguiente es Fascinación de 1976 y también es de un gran director, de Brian de Palma, que también dirigió, entre otras, pues irreversible. Es El patrullero 777 de 1978. Esta película interpretada por Cantinflas también habla de un doppelganger. Es de las primeras películas del cine de oro mexicano donde se presenta esta situación de reemplazo de identidad. Ya. Y también pusimos de ejemplo, pues, Don Gato y su pandilla con Benito y Gonzalo, un tipo prácticamente idéntico a Benito. Sin embargo, tenía un luna en la pata. Ahí está la prueba. Era excelente. Me encanta Gonzalo y me encanta Benito Bodoque. Entonces, tenía un chicle. No era un luna, era un chicle, ¿no? Ese es un chicle pegado que tenía Benito. Entonces, Don Gato y su pandilla es de lo más excelso que puede existir para la diversión. Bueno, pues, ya lo saben, amigos. Si tienen miedo a encontrarse con su yo en esta vida, pues, definitivamente no visiten el sitio web de Doppelganger. Se encuentra tu doble porque, pues, ya la tecnología ya te hace que con una sola foto puedan buscar o rastrear a alguien idéntico o lo más parecido a tus rasgos físicos, pues, en todo el mundo. Entonces, imagínate todas las sorpresas que nos podríamos llevar si visitamos esa página. Nos vemos. Deja de todo el mundo. ¿Qué tal si en 10 años resulta en nuestro universo? ¿En nuestro universo qué resulta? Que tengamos un doble en nuestro universo. Ah, ¿otra tierra? Más allá de la tierra. Pues, está interesante el tema. Ya saben, están en Explorando Ando siempre recomendaciones de películas de diversos temas y de diversos géneros. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Estefanía Franco, La Fresita del Barrio, y, pues, disfruten su semana.